¡Pero qué grandes invitados a esta hora de la mañana! ¡Mucho gusto! ¡Cómo dice Serrucho! Oye, lo que fuerte el aplauso para los actores de Papá a la Deriva, para Michelle también, para el Serrucho. Estamos con Álvaro Rudolfi, estamos con la Ingrid Cruz, estamos con Gonzalo Valenzuela y nuestra querida María Gracia Omeña, porque hoy es el último capítulo de Papá a la Deriva. ¡Guau! Oye, hay tanta sorpresa en Papá a la Deriva que ni siquiera ustedes saben el final de Papá a la Deriva. ¿No tienen idea? ¿Se van a juntar a ver el final de Papá a la Deriva? Sí, sí, bueno, todo el elenco. Todos los actores del canal. Incluyendo los actores de Pobre Gallo, que esto es una especie de posta además, ¿no? Sí, sí, vamos a juntarnos en la casa de Gonzalo, la dirección. Sí, es en... Avenida Sucre, 212... Y a todo el mundo en tu casa. Oye, yo creo que Papá a la Deriva... Ha tenido un éxito... Se metió además en la gente joven, ¿ah? De una manera muy especial, no sé si lo sienten así. Muy familiar, muy familiar. Ah, muy familiar. De todo, sí, desde los chiquititos hasta las señoras grandes. Es como nuestro programa, es completamente transversal. Porque todo el mundo lo puede ver, ¿no? Porque todo el mundo lo puede ver. ¿Y van a echar de menos la tenisera? Igual ya no, ya hicimos la despedida, entonces hace varios meses. Pero el público lo va a echar de menos. Sí, sí. Así parece. ¿Y hay algún elemento sorpresa del capítulo de hoy que no puede decir, Chuda, no me esperas a esta cuestión? Solamente eso, ¿no? O sea, sí, hay varios... Hay una baja, hay una baja en el equipo. Hay una baja de... Ay, pero Gonzalo, qué terrible. No, pero siempre hay información, tantitos, cosas que pasan. Un accidente en moto, pasando la reina. Y a ustedes, bueno, a ustedes les ha ido increíble también, pobre gallo, ha marcado una cierta. Pero volvemos a nuestro horario. ¡Eh! ¿A las 8? A las 8, sí. Nosotros fuimos pensados para las 8 y volvemos a las 8. Ya, excelente. Sí, excelente. ¿Cómo está el perro, Álvaro? ¿Qué perro? El pelo del pelo. El perro, el perro. El perro de la teleserie está muy bien. El perro, el actor perro, es que tenemos un perro que no... Es una cosa que... ¿Son códigos? Ya, es código personal. Es que a él le encanta, es amante de los animales. Vamos a empezar bien. Está el animalito. A propósito de perro, ¿cómo está el perro? Mis perros están en tu perro. No, 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 me refiero a ese perro. Es una perrita en celo y... A la real, perro. Gloria mucho a él. Perro. Katy, tienes una perra en celo. ¿Ocaso? ¿Está en sol? Ah, está en celo. Está en celo, la tengo que tener encerrada. Pero es que... Oye, Ingrid, ¿qué pobre gallo está dentro del éxito que ustedes esperaban? Porque yo creo que pobre gallo también tiene este condimento. Es una televisión súper familiar, en el fondo. Donde combina el humor con las historias. Sí, es que para nosotros fue súper novedoso ir a un horario... Cuando uno empieza a hacer una producción, trabaja y hace un público. Que es el de las 8 de la tarde, son más niños. Pero se dio que nos tiraron a las 10 y media de la noche. Entonces empezamos a hacer escenas ya con menos ropa y un poco más... Claro, si va ahí de nocturna... ¿Te cuesta sacarte la ropa, Ingrid? Mucho. ¿Verdad? ¿Eres pudrosa? Sí. No te creo. ¿Te lo juro? Yo la conozco y te digo que sí. Porque yo te he visto en fotos bastante... O sea, hace un trabajo. ¿Verdad? No es el minuto, este horario familiar. No, 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 pero... Pero no pensé que te costaba cada... Sí. O sea, no tengo como un afán como de stripper. Me cuesta un poco. Para... Por trabajar, no. Hacer una escena, no tengo problema. Ya. Pero la idea... Pero tiene que estar bien escrita, si no para ti. ¿Por qué tú te ríes, Álvaro? Porque a Álvaro le gusta sacarse la ropa y yo te dice... No, a mí me cuesta que ya con problemas de articulaciones. Otro problema, al mí. ¿Qué ibas a cortar? Inartrit. Oye, y finalmente, ya, Papá la Deriva, Pobre Gallo, hay un tren de teleseries maravilloso. Después vienen más sorpresas porque ustedes ya están como en la lectura de la próxima que se viene. ¿Tú? Yo sola, sí. Sí, ¿ah? ¿Sola? Sí, sola. ¿Sola? ¿Sola? ¿Leyendo sola? ¿Sonólogo? Sí, sí. Soy sola y yo la tengo ser. Yo ya estoy leyendo para la próxima nocturna, la primera nocturna de Mega. ¡Guau! Y ahí sí, Megavision. ¡Qué importa, dale a lo menos! Scheller te perdona. Sí. Así que ahí estamos, en eso. Oye, yo creo que estamos todos contentos con lo que ha pasado con la idea dramática de Mega, ¿eh? Yo siempre creo que hay una apuesta en definitiva que se hizo hace un rato y que al poco andar ha sido súper exitoso para todos. Porque igual, si abre Mega una dramática, usted también hace una apuesta, digámoslo así. Álvaro, ¿tú cuántos tiempos tuviste en TVN? 18 años. 18 años. ¿Y te costó tomar la decisión? Porque en rigor es una decisión difícil porque en el caso de que no te hiciste toda tu carrera. Bueno, como nos toca a todos, pero cuando uno ve y dice, ¡ah! ¡Igual me cambia! No, no, no. No está tan mal, ¿eh? No, no está tan mal. Desde el cuarto, oye, desde el cuarto que no veías tantos cero puntos. Te sacáis la camiseta, te brindas. ¡No, obvio! ¡No, obvio! Digamos las cosas como son. Hubo un dolor importante y una alegría importante. Pero qué importante, ¿cuánto te duró el duelo? ¿Cuánto te duró el duelo? Seamos honestos con el público. Todavía estoy, todavía estoy en duelo. Pero perdón, ¿Ingrid cuesta cambiarse de canal? Sí, cuesta. O sea, cuestan los lazos que uno hace con los equipos. Eso. Más que con el canal. Eso sí. Es el equipo de trabajo. Pero... Ya estamos hallados. Sí, uno acá también. Sí, uno acá mucho. Acá está el equipo. Acá está el equipo. Pero precisamente todos los amigos están viniendo. Así que a ver, un reviso de bonita. ¿Hay alguna llegada nueva que queramos comentar? No, hay rumores. No, no sé. Hay rumores. No, en serio no es claro. La gloria Muchmeier. Que a nosotros nos han contado. No, pero ya se sabe que va a llegar más. Ayer yo leí en el diario, hace como dos días atrás, y se hablaba de un... ¿De quién? ¿De quién? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ya está lista. ¿Quién? 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 ¿Se puede decir? No sé, no creo. ¿Quién? Ah, no, pues yo te digo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Mentira. Ah, ¿no sabía ir? Vamos a... ¿Qué? Ah, no se pueden, no se pueden, no, no podemos adelantar nada. ¿En serio? ¿Dónde está la Marcela? Pero espérate, yo supe de otro. Marcela Torres, espérate. ¿Qué estás preguntando cuando la Marcela Torres sufre? Lucho, yo supe de otro. ¿Cuál? ¿Sí? Ni, ni, ni... Eso te lo sabemos. Ah, nosotros está Lucho. Lo mismo que tú, pero nada, no hay nada confirmado. Ed, no sé. Yo sabía. Ah, yo sabía. No sabía que salieran muchos de los matinales también para acá. No, 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 no. ¿En serio? ¿Esa mesa va a llegar a la avenida Mata? Bueno, oye, sí. Sí, no, increíble. Bueno, entonces, ¿hoy se juntan o no se juntan? ¿O no van a ver el último capítulo juntos? ¿En la casa de Gonzalo? No, en la casa de Gonzalo. En mi casa, en mi casa. Gonzalo, rájate con tu casa. Están todos invitados, todos invitados. ¿En serio? Señora, vaya a la casa de Gonzalo. Sí. Si va a la casa de Gonzalo, ¿por qué se va a recortar? Vamos a hacer la aposta que se llama la pasada de testimonio. ¿Y cómo eres tú como anfitrión cuando invitas a tu casa? Yo muy, muy... Muy, muy curado. Mira, 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 mira. ¿Pero cómo? Muy borracho, sí. Como anfitrión, soy... No, me gusta atender muy bien a la gente. ¿Tú cocinas? Yo no cocino, no. Ah, no. Nada. No, no cocino. En fin. Pero... En fin. Hay gente que cocina. Oye, pero mira, como ellos van a celebrar, por supuesto, a las 8, usted también quiere quedar al día con los últimos momentos de Papá a la Deriva. Ponga atención y ponga play, Carlos Gaete. Sí. Sí. Hoy es el último capítulo de Papá a la Deriva. ¿Te dieron ganas? ¿Te dieron ganas, Majo? Sí. ¿De casarte? Sí. ¿Y a ti? No. ¿Y qué haces con lo que hay en la cartera? Oye, ¿de verdad va a estar emocionante el capítulo final? Sí, sí, sí. Hoy a las 20 horas. Sí. La gente lo pasó increíble con la teleserie. Queda una sorpresa para el día de hoy, ¿eh? Sí, pero obvio. Queda una gran sorpresa. Sí. No, no es una baja. No es real, no hay ni una baja, pero hay una alegría grande. Qué bueno. Dime que no ha pasado una cosa que yo creo que el público, no sé si lo ha tenido de manera consciente, pero creo que también en estas teleseries que llevan en Mega, la anterior Papá a la Deriva, que fue... Pituca sin Luca. Pituca sin Luca. Hay una apuesta también por una nueva generación de actores que han sorprendido muchísimo. ¿Vine a Álvaro Rudolfi? Sí. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. No, pero además niños, que son prácticamente niños prodigios. Yo el otro día vi a una niña que llevaba el ritmo de la escena. Es una cuestión súper difícil, porque los niños me imagino que actúan también con mucha disciplina y todo. Pero lleva el ritmo. Pero también los más jóvenes, está la de Girolamo, Pedro Campos, por ejemplo. No recuerdo todos los nombres, pero... Qué tremenda actuación. El Chapu también. No, de verdad una camada, como tú bien dices, de actores buenísimos. No, claro, que no. Porque va a ser un chico. Y si le juega el Chapu, es como tratar de joven a Carol Daz. Carol Daz, ¿cómo te va a pedir? Ven, jóvenes. No, ella tiene canas, Carol Daz. Jóvenes promesas. En fin. Bueno, entonces hoy día, el recordarlo a nuestro público. Pero espérate. Pero... No, pues pobre gallo, pues pablete. Pobre. Nosotros estuvimos trabajando en viña y nos perdimos todos los capítulos, porque trabajábamos hasta las 11 de la noche. No, 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 no. Ella. No, señorita, no. Seguida a las 9, se chanta su mañanita, coloca la vacilita al lado de la cama y se olvidó. Cree que la gente... La única persona que no vio el Festival de Villa en Chile es la señorita Catherine Salón. Y aquí en Juadilla... A trabajar en la mañana. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Oye, pero, ¿por qué no verlo? Que sí, yo me perdí los capítulos de Pobre Gallo, así que vamos a ver inmediatamente, porque es la que viene después de Papá a la Deriva, que se termina hoy. Nos vamos a poner al día de ahora. ¡Ay, qué buena está! Oye, la pregunta, el hueso, ¿ah? ¿Tú estás enamorado de esa cabra? Esas preguntas que te dejan... ¿Qué? Pero esas preguntas al hueso son buenas a hacerlas. Oye, impresionante la continuidad de vestuario de Álvaro Rudolf. Perdón, 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 perdón. ¿Puedes demuestrarlo? Yo me Cacho, yo me Cacho eso. Y ustedes preguntaban por todas estas delicias, bueno, Álvaro ya está comiéndose su pastel, es la cafetería Melva. motorcycles. ¿Cuánto fue la última vez que tú te comiste un pastel? Ah, 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 hmm. ¡Pato, pato, 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 pato. No, pues. Sabe una conversación distinta a esta hora de la mañana. Oye, pero mira esas cosas dulces, qué rico. Cerrucho, por ejemplo. ¿Qué tiene de rico cerrucho? No. ¿Qué? ¿Dónde está el Melba? Melba tenemos cuatro locales. Costanera Center, Melba Don Carlos, que es el clásico, Melba Presidente Riespo. Y el nuevo Melba que se abrió ya hace un mes. Que queda en Mall Arauco Estación. Oye, pero mira, la María Gracia Omeña me dijo, el que me voy a comer yo es este. ¿Verdad? Yo le digo, con el tamaño que tiene, ¿qué va a caber? Es un desayuno completo. Sí, todas las mañanas algo así me como. De más que sí. ¿Qué tiene esto? Porque ¿qué no tiene? Salorías. Sí. Pero este desayuno, que igual uno lo puede comer entre dos personas, tiene docinos, champiñones salteados, papas salteadas, cebolla caramelizada, Baked Beans, que es una mezcla de poroto blanco. 17 minutos. ¿Cómo se llama el esfuerzo? Para decirte de Alfa. Oye, perdona, haga una cosa. Hoy a las 8 de la noche un compromiso con nuestra teleserie que llega en un capítulo final. Muy exitoso, nos alegramos mucho, muchachos. En la posta, esta posta espontánea que recibe Pobre Gallo, que va a seguir con el éxito. A todos, muchachos, un gran aplauso, mucho éxito. Alfa, que tenés que ir a Gabana ahora. Así es. Mucha suerte, que tengas una bonita jornada. Gonzalo, abrazo, cariñoso. María Ignacia, se ponía el viernes. María Ignacia. María Ignacia. Y a nuestra querida Ingrid Cruz, una de las actrices más premiadas de los últimos años. Besitos. Y les vaya muy bien, muchachos. Gracias por venir. Chao, chao, chao. Muchachos, mucho éxito. Aprovechar de despedirnos de toda la gente que vio Papá a la Deriva, que este es el último capítulo. Y muchas gracias a todos por habernos seguido, por haber visto la teleserie. Súper. Y haberse embalado con la historia. Sí. Es un placer para nosotros hacerla, con un gran equipo. Y felicitaciones a todo el equipo de Papá a la Deriva. Nos encanta tenerlos acá. Y nos encanta que don Álvaro Sangüesa, a esta hora de la mañana, esté en algún punto de Santiago, para anticipar qué cosa, Álvaro.